Si mantienes la calma cuando todos pierden la paciencia. Si podés soñar sin dejarte llevar por los sueños. Si sabes esperar sin que te vence el cansancio. Si podés sonreír cuando algo tuyo se rompe. Si podés dar todo tu amor, incluso cuando estás agotada. Si sabes dar, segundo a segundo, el valor de cada minuto. Entonces tuyo es el mundo y todo lo que en él existe. Y, aún más, serás una gran mamá. No existen mamás perfectas, solo mamás reales. Nuevo Baby Dab